Hola amigos, bienvenidos a Perros y Más. El programa de hoy es una cordial invitación a todos para participar de una nueva versión del exitoso evento Expo Cachorros y Mascotas 2013. Este importante evento, en su segunda edición, tendrá lugar a partir del 30 de agosto en el Paseo Cabildo, frente al Mall Plaza Vespucio de la Florida, punto neurálgico de reunión para toda la familia, por lo que promete récord de concurrencia. Expo Cachorros y Mascotas se consagra como un aporte a la comunidad en cuanto a la tenencia responsable de nuestras mascotas, ya que en ella podrás asistir a charlas educativas, actividades recreativas, además de congregar a los más importantes productos y servicios del rubro. Invitamos a las empresas y expositores que quieran ser parte de esta muestra a contactarse con nosotros e informarse de los detalles de este evento en el sitio web www.cbceventos.cl. Ya saben, no dejen pasar esta gran oportunidad y asistan en los próximos 30, 31 de agosto y 1 de septiembre a Expo Cachorros y Mascotas. ¡No se lo pueden perder! Nosotros nos encontramos en un próximo programa de Perros y Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!